Porque a los consumidores en la tienda lo tienen a ochenta y tantos céntimos. ¿Qué diferencia? Y entonces, ¿dónde se queda ese dinero? ¿Por qué no se le paga a quien lo produce con todas las garantías y con todas las analíticas y con todas las cosas? ¿Por qué no se le paga un precio adecuado? Eso era lo mínimo, que le pagaran un precio justo por un producto que es bueno. Que ya pasa los controles para decir, esto es un producto que reúne todos los requisitos. Vale, pues entonces paguele usted un precio normal, que pueda vivir alguien de su trabajo. Pero bueno, eso, las movilizaciones que hubo llevaron a firmar unos acuerdos. Esos acuerdos por el momento no se están cumpliendo. Te iba a preguntar, porque recuerdo perfectamente, allá por el mes de julio, finales, la última quincea de julio, se le ha llegado a un acuerdo además muy importante, a veintinueve céntimos, más tres del transporte, a treinta y uno, muy contentos, la mayoría, la mayoría, siempre... Claro, dada la situación que teníamos. Pero todavía no se ha cumplido entonces. Pero no, pero no. No se puede esperar tanto. Ni se firmaron contratos, ni... Es más, es que bajó más el precio desde aquel día. Es decir, este mes acabamos de cobrar ahora el mes de julio. Y este mes nos vino con un céntimo menos. No hay expectativas de nada. Es decir, ese convenio que se firmó entre la distribución, las centrales lecheras, había, estaba el gobierno de garante de que se cumpliera por el momento. No hay nada, absolutamente nada. Se dice que es porque este mes de agosto es mes de vacaciones y no tal, pero las vacas no tienen... Las vacas comen todos los días. Los ganaderos no tenemos vacaciones. Y nuestro bolsillo no puede esperar las vacaciones de nadie. En este momento estamos asfixiados, totalmente asfixiados. Porque ya no es no ganas, es que tienes que poner dinero. Y entonces, pues yo no sé si esto no cambia inmediatamente, pues va a haber un abandono de las explotaciones, pero grandísimo. Necesariamente, porque tú no puedes poner dinero de otro sitio si no lo tienes. El que se dedica a la ganadería, si tiene unos ahorritos que pudo tener en un momento determinado para pasar un bache de unos meses, vale, pero es que están pasando meses y meses y estamos en la misma situación. Y entonces, pues, es muy difícil la situación ahora mismo. Bueno, pues desde luego esperamos que las cosas de una vez, tal y como se había dicho además, porque si no hubiera un compromiso, pues se puede decir una cosa u otra, pero con un compromiso supuestamente en firme, se debe de cumplir. Sobre todo estando el gobierno central, ese ministerio como garante de ese acuerdo, porque decías, no tenéis vacaciones, las vacas tienen que comer todos los días, hay que ordeñarlas todos los días, no existen festivos ni fines de semana en el campo, todo hay que decirlo, es un trabajo muy duro, para que luego nosotros en nuestras casas podamos disfrutar de requeixo, de los yogures, de la leche, de todos los lácteos al fin y al cabo, y que disfrutamos, pero claro, también hay que acordarse de esas personas que lo estáis pasando muy mal en estos momentos y que no es justo, todo hay que decirlo. Sí, pero de todos modos quiero decir que es la situación que es, yo no sé realmente quién tiene la culpa de que esto esté así, no sé quién puede tomar cartas en el asunto para que esto se solucione de una vez, porque yo creo que alguien tendrá que decir que vale, esto tiene que tener un precio mínimo por debajo del que no se puede pagar a nadie, el gasóleo tiene un precio mínimo, de ahí arriba cada uno lo vende como puede, vale, pues porque la leche no tiene que tener un precio mínimo que cubra costos y después cada uno que lo venda lo mejor que pueda, pero por lo menos que sepas que el coste de producción lo tienes cubierto, de lo contrario es que vamos. Sin vivir. Sin vivir. Bueno, pues con esa reivindicación nos quedamos, invitando a que vayan a la fiesta. Por lo menos ese día que tengamos un día alegre, que nos olvidemos de las penas de todos los días y que disfrutemos de un producto muy natural, muy bueno y muy rico y muy nutritivo y si empezáramos a decir características, pues tendríamos un montón de cosas buenas que decir del requeixo. Se nos queda corto el diccionario, seguramente para todos los calificativos que le podríamos poner al requeixo de Acapela, desde luego que sí. Sí, es un producto muy bueno, de verdad, no porque lo hagamos nosotros, sino porque en sí realmente es un producto muy bueno, nutritivo, sano, y todo. Pues desde luego, con eso nos quedamos, con la parte más positiva, sin olvidar, por supuesto, la reivindicativa de que hay que acudir este fin de semana a la fiesta del requeixo de Acapela para poder disfrutar de un producto magnífico. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que salga todo muy bien. Bueno, pues gracias a vosotros y a disfrutar de la fiesta. A ustedes gracias también por acompañarnos como lo hacen cada tarde en Espacio Abierto. Saben que estamos aquí de lunes a viernes en Canal 31 con toda la actualidad de nuestra comarca y de la mano de sus protagonistas. Hasta una próxima edición, pasen una feliz tarde y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!